un buen día ahora vamos a ver cómo instalar blender giz en blender nos vamos a pasar a un navegador tranquilamente desde google o ping pueden escribir blender giz y les va a votar esta página de github en el cual ustedes entran en blender giz y aquí tenemos todo el código y simplemente vamos donde dice cosas y hacemos clic en download zip aquí nos descarga blender giz ahora pasamos a vender en blender nos vamos donde dice el menú edit vamos en preferencia nos vamos donde dice a todos vamos a hacer clic donde dice instalar a gatos vamos a explorar en mi caso mi carpeta de tomas blender giz master en el que lo acabé de descargar y hago clic en install add-on ahora me muestra 3d view blender giz lo voy a activar lo activo y ahora ya tengo un blender giz para configurar como base map puedo seleccionar una carpeta para el caché es muy recomendable crear una nueva carpeta puede colocar el blender y la seleccionó como caché aceptar aceptar cierro la ventana y podemos ver que ya se ha instalado este nuevo menú que dice giz si hago clic en web geodata puede importar un base map aquí seleccionó la fuente en este caso google la capa satélite y le vamos a dar clic en ok ahora navego al lugar de mi preferencia para navegar pueden usar el mouse o también con las teclas menos y más llegamos a nuestro sitio de interés ahora si queremos recortar el área por ejemplo el área que vemos en pantalla pulsamos la tecla e y bien ya tenemos un recorte y acá con los botones de perspectiva podemos jugar ver en diferentes planos por ejemplo si me ubico con el mouse aquí en z mantengo presionado con un clic izquierdo pueden ver que me puede desplazar en diferentes planos para por ejemplo para obtener la elevación me voy en el menú giz en web geodata y sr tm aunque también tenemos otras opciones que vamos a indicar las en un vídeo posterior y pueden ver que ya tengo en 3d y desde diferentes ángulos mi área de estudio bien esto ha sido todo espero que sea de su agrado en un posterior vídeo vamos a ver más cosas que se puede hacer con blender si les gustó este vídeo no olviden darle una manito arriba y suscribirse a mi canal muchísimas gracias nos vemos en una próxima oportunidad